El verano recién estrenado, ganas de recetas refrescantes como la que hoy os traigo, con hortalizas y frutas de temporada, que así se considera el tomate una fruta y va a ser el ingrediente principal de este gazpacho de verano. Tomates de verdad, que saben a tomate, tomates de aquí, de la tierra, extremeños, tomates de pera, carnosos, llenos de color y de sabor, que nos garantizan que mejorarán cualquier receta que hagamos con ellos. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina de verano. Recordad que mi canal no cierra por vacaciones y que sigo estando aquí para cualquier duda que tengáis. Con 700 gramos de tomates, un pepino, un pimiento verde y otro rojo para seguir subiéndole el color y el sabor, dos dientes de ajo, que podría ser uno, sal, un trocito de pan duro que le da consistencia, son 30 gramos, 50 mililitros de un buen aceite de oliva virgen extra y una chispita de vinagre, 10 mililitros, este vino tinto podría ser blanco o de manzana, y agua muy fría recién sacada del frigorífico. Con todo esto lo tenemos todo para tener un buen gazpacho, siempre a mano, preparado para disfrutar. Y como suele pasar con las recetas que se hacen tanto, tantas formas de hacer gazpacho como cocineros. Por ejemplo, yo los pelo, si no fuera así, bien lavados con un chorrito de vinagre para desinfectar, este tipo de pelatomates con cuchilla dentada, apuran muy bien la cáscara, sale limpia de pulpa, los encontráis fácilmente en tiendas de homenaje, fijaos que sean de calidad, bien estables, y con la cuchilla de acero inoxidable bien afilada, y si no, con cualquier cuchillo de hoja de sierra, para que se agarre bien a la piel, y no resbale. Del pepino retiro la punta, que a veces amarga, dependiendo de las horas de sol que haya tenido, incluso no está de más probarlo por si acaso, me quedo con la mitad para guarnición, también pelado, los pimientos bien limpios de semillas, y pasados por el grifo, lo voy a hacer de la manera más tradicional, así que un bol bien amplio, para triturar cómodamente, los ajos pelados, el pan duro troceado, también valdría, pues un vaso americano, un robot potente, ya os subí un vídeo, con el gazpacho hecho en la mambo, como veis, esto no tiene más que trocear, y luego triturar, de manera que quede con la consistencia adecuada, y el punto del espesor, pues también a gustos, con más o menos agua, según convenga, también depende, de la calidad de los tomates, que usemos, la sal siempre con cuidado, para no pasarnos, siempre hay tiempo luego de rectificar, y poner más si fuera necesario, el aceite de oliva virgen extra generoso, que los gazpachos hechos en casa, siempre llevan más que los comerciales, y el puntito de vinagre, de agua de momento, medio litro, y luego veré si le pongo más, muy fría, eso sí, que si se hace a última hora, unos buenos cubitos de hielo, para tenerlo preparado, al momento, y triturando, a máxima potencia, y para manchar lo menos posible, hay boles con tapa, anti salpicaduras, y para mi gusto, así es como queda, un gazpacho suave, en su punto de todo, ya cada cual que ajuste a su medida, con ese medio litro de agua, suficiente, preparado para llevar, a cualquier plan veraniego, a la piscina, a la playa, para tomarlo en vaso, o en recipiente, o la guarnición que se prefiera, unos cubitos de pepino, unas puntas de jamón serrano, a sorbos, o a cucharadas, un buen gazpacho de verano, que ya era hora, me encantaría, que me dejarais en comentarios, de que manera lo hacéis, con que ingredientes, y así todos, aprendemos de todos, muchísimas gracias, por estar aquí, de corazón, abrazos, y hasta la próxima receta.